Mientras los diputados se recetaron 57 millones de lempiras en viáticos sin asistir a sesiones, el presidente Hernández anuncia que su gobierno tomará la decisión de aplicar el nuevo salario mínimo. Los empleados públicos protestan en las calles exigiendo el pago de sus quinquenios desde el 2011. Se tomaron hoy las instalaciones de la Secretaría de Finanzas que dispone de las partidas, pero no hace efectivo los pagos. Aquí usted no va a ver un diputado, aquí usted no va a ver alguien del gobierno, solo gente que ganamos bien poco. Se nos está atropellando este derecho desde el año 2000. Mire esto, los diputados recetando, cobrando dietas sin asesión. El personal de la Secretaría de Educación, Desarrollo Económico, Hospitales Públicos, Infraestructura, Artes Gráficas, Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, entre otros. Sus dirigentes sindicales reclaman el cumplimiento del acta firmada con el secretario del Trabajo que establece el pago del quinquenio, a razón de 300 lempiras cada cinco años laborados y aún no les acreditan. Denunciamos a la viceministra de Finanzas, que es el cuello de botella, que no quiere firmar este documento para que se pague. Ya los abogados nuestros han demostrado que legalmente, jurídicamente, nos pertenece este derecho, por lo cual aquí estamos demandando y vamos a seguir demandando. Esperan una respuesta contundente, de lo contrario seguirán en las calles. Por los momentos no se ha querido sentar el gobierno con nosotros a dialogar. Tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, en donde nosotros le dejamos en la mesa planteado de que necesitábamos reunirnos con el ministro de Finanzas, el director de Servicio Civil y el ministro de la Presidencia y hasta la fecha no hemos sido respondidos por parte de ellos. Mientras tanto, las centrales obreras están claras que el porcentaje de ajuste del salario mínimo debe cubrir las necesidades de los trabajadores y debe ser retroactivo de enero a la fecha. Los porcentajes que planteamos nosotros andaban entre 8.50, el más alto. Un 8% sería muy bueno para los trabajadores. Ya eso ya dependerá de la posición que maneje el gobierno y la decisión que puedan tomar en un momento determinado si las partes no llegamos a acuerdos. Este año es la mejor oportunidad para exigir aumento, porque el gobierno se va. Desde Teucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras, les informó Johanna Rodríguez. ¡Gracias!